La rivalidad de los dos equipos de Manchester está realmente sobre el final de esta temporada en la Premier League en su más alto nivel. El United de Rooney, de Welbeck, del Chicharito Hernández y dirigido por Sir Alex Ferguson, contra los Citizens, el equipo de Roberto Mancini, del Kun Agüero y del chino David Silva, cambiando permanentemente de lugares entre uno y dos. Los demás juegan otra liga. Queda claro que este año el campeonato lo logrará un equipo de Manchester. La pregunta es cuál en mejores condiciones. Además, no solamente están jugando el torneo local, sino que ambos están disputando con éxito la Europa League. Hay realmente plantillas importantes como para afrontar los dos torneos. ¿Y acaso la sapiencia y la experiencia de Sir Alex Ferguson pueda quitarle a este millonario equipo del Manchester City? ¿Acaso la posibilidad de celebrar la Vuelta Olímpica? El enfrentamiento entre ambos en el mes de abril será fundamental para acaso definir la Premier League entre dos de los equipos más populares del fútbol de Inglaterra. Liverpool y Arsenal están del otro lado. La disputa es solamente cuestión de dos, el City o el United. Siga con nosotros en cada uno de nuestros videoblogs, en el análisis y por supuesto también los mejores videos aquí en deportestelemundo.com. Hasta la próxima.